En España hay una división de izquierdas y derechas que viene de antiguo y esa es la que está perdiendo más peso, que es la división entre católicos, ultranza, clericales, peso de la iglesia y peso de la religión en la educación y tal, frente a laicos o anticlericales. Esto quizá esté perdiendo peso. ¿Está disminuyendo? Está disminuyendo algo, sigue estando ahí. ¿El peso de la religión en España? El peso de la religión en España está disminuyendo a ojos vista. El número de gente que va a misa semanalmente, que es lo que antiguamente se consideraba ser católico, pues es aproximadamente un 10% de la población. Es decir, la disminución es brutal. Se llaman a sí mismos católicos aproximadamente el 75% de los españoles. Creen en Dios, declaran creer en Dios aproximadamente un 70%. Es decir, hay un 5% que se declaran católicos y declaran no creer en Dios. Un país verdaderamente raro. En eso, lo que significa ser católico, declaran casarse por la iglesia y los ritos religiosos un 50%, declaran ir a misa de vez en cuando un 30%, declaran ir a misa todas las semanas un 10%. Así que, lo que significa ser católicos.